Hola amigos y amigas de Plenitud, estamos aquí en el taller de la finca de Plenitud. Estoy con mi amigo J.D. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y yo soy Yarit Delgado. Como saben, el último kit que les entregamos y el último video es el de cosecha tu agua de lluvia. Así que les entregamos, ¿verdad? Con mucho amor y cariño, estos cinco galones, esta cisterna de cinco galones que les vamos a mostrar hoy cómo ensamblarla. Y mi amigo J.D. te va a decir los pasos porque nosotros les dimos en el kit unos cuantos herramientas para que la vayan ensamblando. ¿Por qué es importante que usted empiece a cuidar el recurso del agua? El agua es lo más preciado, el agua es vida, nosotros somos agua. Y aquí por eso ustedes tienen este pequeño cisterno para que vayan desarrollando esto. Incluye su filtro, como lo pueden ver por ahí, para que no se entre ningún insecto ni hoja y tengan su agua limpia. Y pues vivimos en Puerto Rico, que acá hay mucha lluvia, así que debemos aprovechar este recurso que cae del cielo para nosotros y para usarlo en familia, ¿verdad, J.D.? Amén. ¿Para qué cosas se pueden usar, por ejemplo? Amén. El agua de lluvia es, pues, lo mejor agua para las plantas, ¿verdad? Si tiene su jardincito, su huerto casero, pues, el agua que va a captar en ese droncito, pues, puede regar en la planta, los semilleros. También es bueno tener siempre una reserva de agua en tu casa, si se va en el agua de acueducto, ¿verdad? Pues, puede empezar con cinco galones y después puede seguir creciendo el sistema, quizás un dron de 55 galones eventualmente, pero siempre es bueno tener una reserva de agua porque uno no sabe. Se puede usar para el baño, para limpiar, y si la calientas por cinco minutos, en caso de alguna emergencia, terremoto o huracán, la puedes usar para cocinar y para tomártela, ¿ok? Así que vamos a crear conciencia de la importancia del agua toditos para ayudarnos los unos a los otros. También. Vamos a enseñarte a cómo es que se monta tu sistema, ¿ok? Así que, J.D., por favor, cuéntanos, rapidito. Ahora, pues, son varios pasos, pero es fácil. Primero, el unicill. Es una gomita negra ya a la medida para tubería de media pulgada, ¿verdad? Entonces, primero, se va a meter el unicill, ¿ves? Y asegúrenos que está, que entró bien, ¿ves? Segundo, es el pedazo de tubo que está con el número uno, lo más largo. Eso va dentro del unicill, como la mitad adentro, la mitad por fuera. A veces es difícil, y por eso tengo a mi amigo W40, que hace falta un poco de lubricación. Puede ser cualquier aceite o jabón que va a ayudarnos para que ese tubo entre. Requiere un poco de presión, pero se fue muchísimo. Para que no se salga el agua, ¿ves? Muy bien, pues, ya tenemos el primer pedazo de PVC dentro del unicill. El próximo sería, vamos a coger la pega de PVC que recibieron con la primera entrega de los kits. Y vamos a meter un poco de pega, primero dentro de la bolita. Es importante que la pega no, no entra en el, por la mitad de la, de la llave. Que solamente se quede en la parte, en el boldecito de la campana. Y un poquito ahí, y vamos a meter eso ahí. Boom. Muy bien. Ahora vamos a ponerlo aquí, derechito. El próximo sería, como el pedazo número dos, que mide aproximadamente dos colgadas. Vamos a poner un poco de pega ahí, un poco de pega aquí, y meterlo. Boom. Próximo. El codito. ¿Verdad? Eso va a facilitar cuando vamos a sacar agüita de la cisterna. Sería ahí el codito, mirando hacia para abajo. Ajá. Y el próximo sería el nipple, marcado número tres. Eso va a ayudarnos que el agua, cuando abrimos la llave, el agua sale derechito y no va dispersando. ¿Ok? Eso es bueno, tener una mesa con papel, que se va a ensuciar. Sí, que la pega fuerte, así que no hagan un mes. Ahora, va a dejarlo sin tocar unos diez minutos antes de tocarlo. Ya el equipo y la familia de Plenitud había limado, lijado, las esquinitas de cada tubo. Pero para que sepan, cuando ustedes lo vayan a hacer en su casa, ¿verdad? Se lijan, con esta lima, todas las esquinitas para que tenga más textura y la pega, pegue mejor. Y entonces así, pues tiene mejor agarre. Le vamos a enseñar ahora otra manera en que se puede ensamblar. Aquí lo pusimos desde el sillo hacia afuera. Y se nos fue un poquito el tubito muy para adentro. Que quizás entonces la mejor idea sería hacerlo desde afuera hacia adentro. Vamos a ver, J.D., enséñanos aquí cómo es que es. Vamos a pegar el tubito número tres primero. El tres. Que va adentro del codito. No importa, a menos que sale un poquito así. Ahora el número dos. Lo que tiene, mide como dos colgadas. Esto va entre el codo y la llave de paso, llave de bola, se dice. Y puede empujar un poquito para asegurar que entra en la campana completamente. J.D., perdóname, ¿en el codo van cuáles? Lo más corto, que sea el número tres. El tres y el... Después el número dos que entra en medio. El mediano, ok. Ahora tenemos que fijar en el ángulo, ¿ves? Que queremos el codo mirando hacia abajo. Entonces vamos a poner un poquito de pega en la llave, en la campana de la llave. Un poquito aquí, tuve el número dos. Y voy pensando, asegurando que el codito va mirando hacia para abajo, ¿ves? Muy bien. Eso es lo que queremos ver. Ahora el tubo número tres, la más larga. Un poquito de pega en otro lado de la campana. Un poquito de pega en un tubito. Y le va a meter. Un poquito de presión en la mesa. Nos ayuda a asegurar que todo entró bien. Y esto, ahora se puede echar un poco de grasa o jabón y meterle dentro del unicil. Hasta la mitad, ¿verdad? Lo que queremos, exacto. Lo que queremos es que sea al menos como una pulgada del tubo adentro del unicil, ¿verdad? Y como en la mitad por fuera. Ahí tienes las dos maneras. O con el mismo cisterna lo empiezas, ¿verdad? O lo montas en sandblast aparte. Y después lo pones en tu reserva de agua de lluvia. Úsala, disfrútala. Y mira el video si no lo has visto que está en YouTube. Cosecha tu agua de lluvia. Y compártelo con todo Puerto Rico para que echemos pa'lante, ¿verdad? Pa'lante. Mucho éxito. Buenas tardes.